ejercicio. Último ejercicio, chicos, último ejercicio, el quinto ya para retirarnos. El quinto ejercicio ya para retirarnos. El último. ¿A quién se parece? Ustedes me dicen, por favor, ¿A quién se parece? Voy a poner en la pantalla el quinto ejercicio. F, 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 quinto, acá está. Cuarto, cinco, ahí está. Ahí está. ¿A quién se parece este ejercicio, chicos? A la cinco. A la domiciliaria seis. ¿Al cinco o el seis? El seis. Sí, el seis. Al seis, al seis. Hacemos entonces domiciliaria seis. Rapidito nomás, ya ustedes son unos cracks, por eso lo vamos a hacer al toque, mira. Dice, la velocidad es veinte metros por segundo. Velocidad veinte, ya de frente. Ya son unos cracks, ya parecido. Calcula el periodo, ya no sé cuánto es el T. Ahora, la longitud de onda, lo puedes calcular en ese gráfico, al ojo, ¿Cuánto es tu longitud de onda? Dos. Muy bien, es dos. ¿Está bien? Se nota, ¿No? Porque es todo lo que no se repite como hace rato, pues no todo esto hasta acá, y eso vale dos. ¿Está bien? Hace rato hicimos parecido. Ya, profe, formulita de frente, la velocidad de onda es la longitud multiplicado con F. La velocidad reemplaza, es veinte. La longitud es dos. El F lo calcularás. Están multiplicando, vas a dividir veinte entre dos. Diez. Diez. Diez hertz. Es tu frecuencia. Chicos, si tu frecuencia es diez, ¿Cuánto será su periodo? ¿Cuánto es su periodo? Ya te explico. Digo, un décimo. Excelente. El periodo es al revés, profe. Es al revés, uno sobre diez. Que en decimales sería, si es que te dan en decimales tu respuesta, cero coma uno segundos. ¿Está bien? Si es que te dan en decimales. Cualquiera de los dos te van a dar. ¿Listo? Acabamos, chicos. ¿Qué tal el tema? Fácil, difícil, más o menos, complicado. Fácil. Está bien, profe. Papayita, profe. Paso a llamar asistencia a los que han ingresado último, ya. A ver, ¿Quiénes han ingresado último? Física, física. A ver, tengo acá. Lucía, ¿No está? Sebastián Avendaño, ¿Se encuentra? Sebastián Avendaño, ¿Se encuentra? No está. Bruno Natividad? No hay. Fabiola Pérez? Tampoco. Jeremy Prado? Samantha Sánchez, ¿Se encuentra? No hay. Fernanda Zapata, ¿Se encuentra? No hay. Listo, chicos, muchas gracias por tu atención, nos vemos, cuídense mucho, por si acaso, ya está.